Bueno, el municipio de Envigado definitivamente y gastronómicamente se ha dado a conocer por la morcilla. Aquí me encuentro con Beatriz, quien es la creadora de Morcilla El Dorado. Beatriz, qué rico estar aquí y cómo así que pasas de trabajar de empresa privada a volverte emprendedora de morcilla en el municipio. Sí, ya gracias a Dios llevo 31 años en esta labor, muy orgullosa de ser morcillera. Un honor que no todo el mundo lo puede tener. Y sí, trabajaba anteriormente con una empresa y ahora me dediqué a hacer mi morcilla. Beatriz, hablemos cuál es el secreto tuyo, diferenciador de esta morcilla a las demás del municipio. A ver, todo el mundo tiene su receta. Yo creo que la diferencia está en la mano, que gracias a Dios me dio esa mano donde puedo producir un producto de excelente calidad. Bueno, ya saben, si ustedes quieren apoyar a esa talentosa emprendedora, porque juntos sumamos por Envigado, pueden escribirle al WhatsApp que está aquí abajo. Hacen domicilios todos los días, como la metodología. Hacemos pedidos de lunes a miércoles o jueves y despachamos viernes, sábado y domingo. Muchísimas gracias por estar en este espacio. Chao, gracias, colaboración.